La excusa que vamos a utilizar tal es que no llega el agua y por lo tanto queremos mayor saludable. Abajo está el tipo esperando, el vigilante. ¿Esperante para que terminemos? Ah, no, usted no sabe. El vigilante está abajo esperando. Abajo tenemos a jugar vigilando. ¿Llevan a otro? Sí, sí, son dos personas. No, el lleva ya el rato ahí. ¿Llevan todo grande? No, no, bajito. Bajito, más bajito que yo, así con un poquito de tripita y llevan a goles. Bajaron los de la heredad de agua. Se pararon, hablaron nada, 30 segundos y se fueron, pero el tipo se quedó esperando. ¿Y ellos qué esperaban? ¿Que no se quedó por ahí? A ver, ellos me conocen a mí, ellos saben que yo siento el agua, porque yo ya me he puesto con ellos y me denunciaron a mí. Este problema hay que ir con la denuncia. ¿Te acuerdas cuando te avisé que viniste y hiciste el vídeo? Sí. Esto antes, a mí me habían conocido ellos. No, 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 yo hablé con el templo, ahora me dijeron, mira, no tengo nada más que para identificar. No, no, pero eso fue cuando abriste ahí en el... Sí, sí. No, eso lo hace todo el mundo, eso es restituirla y restituirla. Sí, eso es lo que ha hecho que mucha gente haya venido a meter el manto. Sí, sí. Claro, ¿viste? A todos momentos están abridos. Ya cortamos el manto. No, yo le traigo a cortar la verja de aquí. Sí, sí. Eso... ¿Está igual o qué? La volvieron a pegar. La volvieron a pegar. La volvieron a pegar y la... Estaba soldada. Estaba soldada. Soldada, ¿tá? Soldaron aparte del candado. Sí, sí, sí. Mira. ¿Qué? Okay, ¿te crees? Ah, está bien. Claro, te lo corté yo el viernes. ¡Ah, qué guay! Ya no ahorra tu trabajo. Aquí están muchas cosas. La verca también está abierta. Es para que no se nos quede aquí. Es para meterlo bien. La verca está abierta, eh. Y aquí están. Hemos hablado con los vecinos que... Mira, usa eso de palanca, usa eso de palanca. En teoría está limpio, en teoría está limpio. En teoría está limpio. Usa lo de palanca. Aquí donde se le está acá. El aire es que el rizo no tiene ahí dentro. No hay agua. Que se queda en la tanqueta si no lo hicimos ahí. Ya. Ya lo tiene, mira, coge, oíste. En vez de usar la mano de palanca utiliza el hierro. El hierro no porque es muy profundo y no coge. No está compasivo. ¿Y desde ahí, desde el otro lado? Sí. Que tarda de... Mira, usa el hierro desde este lado para allá. No, no, no. Estaba haciendo pruebas este hombre a ver si... A ver si... Vale, pues nada, usamos los móviles, Juan. Usamos el móvil, venga, vale. Venga. Venga. Venga, venga. Eso hay que darle con el grande. Esto hay que darle con el grande. Esto hay que darle con el grande. No, hay otras dos placas ahí. Por eso, eso hay que darle con el grande para limpiarlo. O limpiarlo con el coplo. Vamos a intentar con esto y después lo tenemos con el coplo. Martillo de guerra. No me sonaba aquí de ver que estoy debajo. Fantástico. Ahora sí le puede tocar con el... ¿Vale? ¿Vale? ¿La habían puesto de ahí? Sí. Ahí va. Eso sale. Ahí está. Ahí está. Sí. Sí. Ahí está. Ahí está. Claro. Ahí está, el registro. ¿Una emisora ahí o no? Sí, la tengo yo. ¿Y esa agua? Es esta. Es la misma que está entrando, ¿no? Pues está súper taponado, ¿eh? ¿Está taponado? ¿Cómo es decir si está taponado? Mete algo, a ver si sale por ahí. Está taponado, está taponado. Hay aquí unas bolsas y una piedra. Y eso es lo que quedaron antes, ¿no? Alguien vino y se adelantó. Sí, pero no se ha conseguido nada. Sí, sí, me están mandando piedras. ¿Tú ves que yo mueva algo? Sí, sí, una piedra. Ah, mira, están mis plásticos ahí. Sí, sí. ¿Quieres decir que no lo vas a sacar? Lo que pasa es que eso no está taponado. No está taponado. Por aquí no podemos meter, pero lo que podemos hacer es sacar eso, preparar el tapón, lo pasas para acá y de aquí sí lo empujamos para adentro. ¿Cómo es el tapón? Sí, eso. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo ya.